La transformación de la infraestructura educativa sigue avanzando. En Norte de Santander y Cúcuta tenemos 13 mejoramientos, de los cuales 3 se encuentran en obra, 7 ya terminamos y entregamos a las entidades territoriales y 3 se encuentran en etapa de diagnóstico. Con esta inversión estamos beneficiando a 1,392 estudiantes, con la inversión total de 3,605 millones. Estas 7 terminaciones donde la hemos realizado, en Cúcuta, 2 en Cucutilla, 1 en Salazar, 1 en Bucaracica, 1 en Tibú y 1 en el Zulia. Seguimos trabajando para cerrar las brechas entre la infraestructura urbana y rural.